Música Muy buenas a todos mis youtubers, sean bienvenidos una vez más al canal Aquí trayéndoles un video más de GTA Online Y que vamos a traer pues partidos a los random, así más o menos Tenía preparado algo para ustedes, pues sí, sí tenía preparado algo Pero ahorita pues me encuentro con la noción que ningún compañero que tengo pues no está conectado Sí están conectados, pero ahorita pues no Pero igual, lo haremos nosotros, ni modo que no podamos Vamos Ok, vamos a ver Una partida sin media Activa rápida Huerta al azar, vámonos Acabo de romper ahorita Así como de Yaniga A ver, vamos a quitar Y es una pelea de... es la misma que le habíamos puesto en la vez anterior O sea, hasta me quiere la media partida Está esta perra una partida, la neta Igual la pondremos otra vez La pondremos, ¿no? Listo, iniciando sesión Vámonos Vámonos ahí Venga Venga Oh, mira Cuánta gente aquí hay Cuánta gente Celebración ganadora Pues claro, ¿por qué no? Listo para jugar Cuánta gente O sea, le hemos puesto nuestro equipo The Dark Monsters Oh, oh yeah Oh yeah Policías Vámonos, policías Y ellos los mexicanos Ah, órale Ya Ah, órale Gracias por ese dedito Esto va a estar cabrón No está cabrón Pero son... Somos más nosotros Esto... Esto es diferente Ya que es partida Muerte por equipos Queda mucho más Empieza la batalla ¡Vamos, sal! No se puede Órale Órale Déjame, amigo Déjame, amigo Órale Hay que ir a chacalearlo Eso es todo Vamos por otro Este güey, este güey Este güey, este güey, este güey Toma 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 Chínatelo 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 Oh, están agarrando vehículos Están agarrando vehículos Ey, ey, ey ¿Me golpean? ¿Me golpean? Órale Órale Eso ¿No quieres contarnos? Oigo, corre, corre, corre Acá hay más Acá hay más ¡Ah! Me aplasta Todo Un amigo Me aplastó No puede ser ¿Cuántos pusieron? 30 minutos Tenemos toda la partida aquí Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Nadie los mata Nadie los mata Y agarraron el trailer Ey, 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 ey Ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey O sea No están golpe y golpe Y no han hecho ni nada O sea No se ve que Tan siquiera han alce en el puño O algo No manches No manches Como que les ha gustado mucho este mapa Porque Está chingón el mapa O sea Para divertirse un rato Está de poca madre Igual se los dejo en la descripción del video En el monstapro más o menos Ey Mi maldito Mi maldito Eso Otro Otro Vamos por otro Vamos por otro Vamos por otro Órale 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 Uy Me aplasto a mí también Corre, 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 corre No Este güey le ha traído algo contra mí Este güey le ha traído algo contra mí Ey, ey Ey Eso ¿Lacha de bajas? ¿Por qué lacha de bajas? ¿Lacha de bajas? Ah, es que uno es racha de muerte Y otro es racha de bajas Pero aún así no me gusta El crucito que le dan A ninguna de las dos Eso es Una porquería Estamos dominando la partida Mi equipo y yo Ven, ven Nos asco yo Nos asco yo Nos asco yo Órale 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 Y ya se murió Ey, ey No te metas con mi amigo Ey, ey Ey Métanse Todo el crew Ah no Todo el equipo Métate Métate Ey, ey, ey Lagazos Lagazos al formayo Y ya lo mató al T Ay Que si se vio la patada No Me puede seguir Te mató Mi equipo lleva 28 Ese equipo 19 Ay Acción ofensiva A ver, a ver Vámonos Venga 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 Eso si se arma chido Así de mucha gente Hey No te metas con mis compas No te metas con mis compas No te metas con mis compas Eso es todo Chírate Ey, ey, ey Aquí, aquí, aquí Órale 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 Ey, ey Este güey la trae algo contra mí ¿Por qué la traes contra mí, matito? Contra todos, eh Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Anteriormente en la partida En el anterior vídeo Obviamente Aparecían aquí un bat Pero parece que han bloqueado todo Ahora sí Ey, ey, ey Ven, ven, ven Ven, niga Ven, niga Ven, niga Ven, niga Ey, ey, ey ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Eh? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Oh, qué buen combo Mis Qué buen combo Ay, yo llevo 10 Yo llevo 10 No manches Así como los hombres Ey, ey, ey Órale A los dos A los dos tengo A los dos tengo Órale Órale Ey, ey, ey ¿Por qué? Te sacudió Órale O sea, me agarró y me sacudió Vamos, vamos, vamos Hay que matarlo Se nos están acercando Bueno, no tanto Uy, aquí ya destruyó la valla Ey, ¿qué traes? ¿Qué traes? Eh, eh, eh Eh, tú también Tú también Eh, eh Eh, tú también Tú también Compa Déjame, compa, güey Déjame Compa Mátelo, mátelo Ya con deseos de matar Con deseos de matar Ahora sí Esto es una Esto es una partida Justa A excepción de Que hay varias unidades Con nosotros Ey, 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 ey Lagueado 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 Mira, qué labiados Mira, me va a matar Este güey Ah, huevo Ah, pues sí Y un jabón se diga Y un jabón se diga Y unab wants Esto pues ya está Lo from Y un jabón se diga De nada Y un jabón se diga De nada Tiene de nada De nada Esome El takío Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ya te veo ¡Ay! ¡Me pegué yo mismo! ¡Wa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, nigga! ¡Eso, nigga! ¡Órale, puto! Por estar escapando de mí Una venta y aún así si lo agarre Eso es tan, pero... Eso es pero, 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 tan, pero... Toma ¡Cabezota! ¡El tatuado! ¡El tatuado que no escape! ¡El tatuado que no escape, por puto! ¡Órale, por puto! ¡Órale! Es un puto tatuado Me hiciste que te persiguiera Te perseguí, te casé Y moriste Como el puto tatuado que eres ¡Corre, nigga! ¡Ahí va el tatuado! ¡Ahí va el tatuado! La traigo contra ese, güey ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Susión, motherfucker! También el camión ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vejen a mis compas, sí! ¡Vejen más a mis compas! ¡Órale! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo que te sacudió? Si no hizo nada Lo estuve, golpeé, golpeé ¡Ey! ¡Ahí va el negro! ¡Ahí va el negro! ¡Ahí va el negro! ¡Ahí va el negro! ¡Atrúpenme al negro! ¡Órale! ¡Ey! ¿A dónde vas, puto? ¿A dónde vas, eh? ¡Huevo! ¡Vamos por otro! ¡Ey! ¡Ahí va el tatuado! ¡Ahí va el tatuado! ¡Vapura! ¡Por sangre! ¡Por vida, pues! Anteriormente le llevamos sangre y eso ¡Veem tatuado! ¡Veem tatuado! ¡Veem tatuado! ¡Veem! ¡Veem! ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué juntos son! ¡Veem treo dos! Igual, no me acuerdo cómo contraatacas al combo breaker ¡Veem! 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 ¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Vamos a perder así! ¡Vamos a perder así! Si son las 200, vamos a perder Así que bueno, nos faltan 3 No nos falta mucho Ven, ven, maldito, ahora sí, ¿eh? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Con el puto tatu... No, manches, ¿a cuánto es? ¿A las cuántas es? ¿A las cuántas es esto? Ven, ven, ven Ven, ven, ven amarillo Ven amarillo Ven amarillo Ven amarillo Toma Me metiste las manos Los tatuados y el puto de allá Ey, ey, ey ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Ganador! ¡A huevo! Toma ¡Huevo! ¡Huevos! Termina una progresión de bajas muertes de al menos 2 ¡A huevo! ¡Catorce mil! ¡Yeah! Eso es lo que estaba esperando ¡Ya, mira! ¡Ira, mira! ¡Ira! ¡Pilatota! ¡A huevo! ¡A huevo, niggas! ¡Ay, la pregunta! ¡Ay, somos cuatro y allá dos! ¡Fía! Yo traigo una granada ¡Ah, no! Es una C4 Una bomba de ciego ¡Vamos, todos! Todos en la camioneta ¡Corre! Nadie se va a venir conmigo ¡Ore, vea, no! ¿Qué tenemos que robar? Roba la bolsa de un enemigo ¡Ay, la bolsa! ¡Dame tu bolsa! ¡Va a robar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, yeah! Tenemos que entrar Es en cero Se una Está abajo Del control del equipo Ok Recogió ¡Ah, ya recogieron la bolsa! ¡Tú llévate la bolsa! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Están agarrando bolsa ¡Vámonos! ¡Ándale, güey! ¡Ah! ¡Me mataron! No me... No me... No me fijé que... Ahí estaban ¡Vámonos! Roba la bolsa de un enemigo Igual están ahí, ¿no? Nos están en pie ¡Hey! ¡Hey, puto! ¡No, se quede en mi bolsa! Y mataron a ese compa ¡What the fuck! ¿Por qué vives las bolsas? ¿Son varios equipos o cabrón? ¡Ay, voy a ir allá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué buena se la dice ese, güey! Recogí una bolsa O sea, esto entrega... Entregó una bolsa ¡Ay, ya el equipo! Igual es mi equipo El azul, ¿no? Supone que es el azul ¡Corre! Ok, yo voy por otra bolsa ¡Otra bolsa! ¡No te lleves mi bolsa! No, o sea, ya estoy entendiendo este asunto ¡Ay! ¡Ay! Hay varios equipos No, es que nunca lo había jugado, la verdad Hay varios equipos Y esos equipos tienen bolsas Y lo que tenemos que hacer es Rebultar equipo Bueno, bolsas De los equipos De cualquier equipo Y es que no lo había visto nunca Ok, yo me había acordado Ah, ya ganó el El otro equipo y ya ¡Perdedo! Bueno Tenemos tiempo de Poner otra partida Si es lo de random ¡Y si fueron dos! El puto nigga ¡Puto nigga! ¡Maldición! ¿Hasta dónde llegué? Ah, aquí está mi casa, ¿no? ¡No! Este es mi coche Vamos por el coche Pero pues aquí terminaremos el video De todos modos de perra acá Ok Bueno, amigos youtubers Espero que les haya gustado este video Pues este A lo random Aquí No sabía que me iba a tocar La misma partida del video anterior La verdad Eso no lo tenía preparado Para nada Pero igual no salió Algo bien Me estese al último Pero igual Se agradece su suscripción O su like Al canal de suscripción O like al video O como quieran Like al canal O suscribirse O sea, lo que quieran Pues bueno Aquí llegó el video Teneto118 Se despide Y hasta luego